El vicegobernador, nuevamente, se repite la historia del tema de promoción industrial dejando afuera Mendoza. Hace algunos meses recordamos su apreciación y ahora, ¿qué nos puede decir? La verdad que esto empezó hace ya un tiempo, yo cuando plantee la necesidad de que discutiéramos el posicionamiento de Mendoza en la construcción de un país federal que todos creo nos imaginamos, tenía que ver con que la promoción industrial para nosotros era muy importante, entendiendo de que por qué Mendoza no, sabiendo de que tenemos una calidad empresarial y un recurso humano a través de la mano de obra y los trabajadores importantes para ofrecernos y para ofrecerle a quienes quieran venir a Mendoza puedan desarrollarse con dignidad. Y para que esto suceda la verdad que necesitamos tener las mismas condiciones y los mismos beneficios que todos. En este sentido yo hice un planteo que implicaba luchar por los intereses de Mendoza, entendiendo que uno tiene que responder como dirigente a los mendocinos y a la provincia y que esto ameritúa pararse con firmeza de la política para empezar a transitar de una vez por todo este camino. Yo lo hice en su momento, realizamos una jornada de reflexión en la legislatura que tenía que ver también con ver cómo a partir de la participación de todos los actores, de las fuerzas vivas, el sindicalismo, el sector empresarial y diferentes sectores junto a los legisladores nacionales y de la oposición, encontrábamos un camino, una alternativa para que pudiera de una vez por todas Mendoza ser considerada como nos merecemos los mendocinos, en una promoción que se iba a renovar y que nosotros creíamos que teníamos que ser incluidos porque además ya veníamos sufriendo desde hace mucho tiempo la no participación de este beneficio que otras provincias sí tenían. Bueno, yo me hice presente en el Congreso de la Nación con la documentación que elaboramos entre todos los sectores de Mendoza para que en su momento, que fue cuando se aprobó el artículo 33 del presupuesto nacional, se revisara esta situación. No logré que esto sucediera, pero hoy además de no haberlo logrado en su momento, nos encontramos con que el gobierno nacional hace un planteo y hace efectiva esta ley a través del decreto que firmó la señora Presidenta en estos días. Uno como mendocino no puede dejar de sentirse dolido, creo que ha llegado el momento de luchar con más fuerza por nuestra provincia y por nuestros intereses. ¿El gobierno de la provincia concretamente ha hecho algo? Yo lo que puedo decir es que como vicegobernador de Mendoza, como representante del pueblo de Mendoza y entendiendo cuáles son mis obligaciones, en su momento hice lo que creía que había que hacer. No fue fácil de que yo encabezara o condujera un proceso complicado en defensa de un beneficio que estábamos convencidos que Mendoza tenía que tener. En su momento no tuve el apoyo que a lo mejor hubiese querido yo tener por parte del gobierno al cual pertenezco, por el lugar que ocupo y por lo que represento. Y bueno, así todo como mendocino tomé el desafío, lo hice. Estoy preocupado por los mendocinos y por los intereses de mi provincia. Recibió muchas críticas en esos días, ¿sí? Sí, pero cuando uno está convencido de que está trabajando por la gente que le dio la posibilidad de ser vicegobernador de Mendoza y que lo que uno hace simplemente busca beneficiar a la provincia, lo hace con mucha fuerza, con mucha firmeza. Y en ese momento estuvieron muchos sectores también participando y formando parte de este desafío. Por eso yo nombraba al sector del sindicalismo, algunos sindicatos, como por ejemplo la CGT a través de Córdoba, el Consejo Empresario de Mendoza, la USIN y muchos otros sectores que participaron de la jornada también con legisladores nacionales que se sumaron a esta defensa por los beneficios que Mendoza tiene que tener y que se los merece de hace mucho tiempo.